Wey, ese John A.V., antes de que era John A.V., no, ¿y por qué John A.V., por qué John A.V. se ve tan huevón? What the fuck? A.V. Lyon, loco, antes de que él viniera con, mi puta, mi puta, la vaina de Santa Claus, Mariana, toda esa vaina. O sea que él era un cantante bellaquito, de que de lo bellito, que cantaba bonito y iba a ir, no, no, A.V. Lyon, ¿dónde estás? No. Hermano mío, esos temas que tú me pediste, tiene que estar en alguna, en alguna, en alguna, en alguna... Ajá, míralo ahí, está aquí ya, nosotros llegaremos algún día a eso, de que te deje, mi bro, es una escondidita que te dejé, mi bro, me estoy dando cuenta, loco, me interesa eso. Ya no lo raciones, mi bro, lo pido que te da un dólar y se fue, sigue con el otro. No, no, es del siguiente tema que va a la lista, el peor, el único que te recomienda la verdadera canción. Hace mucho tiempo que no pares sufrir, no, oh, oh, desde que tú no estás aquí. What the fuck? Bro, pero él cambió totalmente su imagen, su lírica, todo. Ese, ese no es A.V. Lyon, ese es Joan, es, what the fuck? Hasta aquí, ¿eh? Reggaeton, eso es como vaina banda comercial. Eso es lo que estoy pensando, en verdad, lo primero que me dio a la mente fue como un flow de La Gera, en verdad. Como me acuerdo cuando me levantabas en la mañana y me decía que querías hacerlo. Loco, es un John A.V. villain, loco, what the fuck? Haber desayuno a las camas y me decía que yo era el rey de todo tu reino. Baby, extraño le hace traje y la luna testigo. Sabía que el tuyo era el corazón mío. Conmigo jamás... Haber desayuno a Dubái, like, what the fuck does Dubái ha... ¿Qué tiene que ver Dubái con esto? No tenía frío, te necesito ruente, porque sin ti yo me siento pa... Loco, sin tatuaje y sin nada, loco, yo... Loco, yo conocí a John A.V. cantando maleanteo, con pilas de tatuajes en la cara, fumando pilas de porro, con pistola. Yo no sabía que John A.V. antes era un cantante bonitillo, loco, que él era un... What the fuck? Hasta la letra, loco, hasta la letra es limpia, bro. Yo no sé por qué esto me sorprendió tanto, like, what the fuck? Todas las artitas tienen un principio, pero yo pensé que él empezó con... Con el trap y el maleanteo, ¿no? De la guerra. Si vieras los conciertos que hacía en los centros, parece a Jayco en su inicio. Nah, Jaycortez empezó así, porque él escribía y nadie le quería dar atención a su música, pero Jaycortez duro. Jaycortez a mí me da nota, yo quiero ir a un concierto de Jaycortez. O sea que la gente, él llenaba... Yo, that's... Eso es del rock. No, que es música muy comercial, es verdad. Tiene ese estilo, como me llamo en gé��을 allá o velo. ¿De dónde, dónde estás? Necesito tu aroma, necesito tu piel más, ¿de dónde, dónde, dónde estás? Come back, come back me me, girl. Me acuerdo cuando te llevaba el mola a comprar, como pedía de todo y de todo te lo dabas. Tranquila, negra que saben que jamás me corté mal y por una siempre peleé. Bueno, o sea que él estaba pegado, pegado, pero... Mami, yo te siento distante El V-Lion estaba pegado, pegado Siempre fuiste la pieza perfecta de este gante Por ti es que me volví un cantante Siempre tiré pa' la Paga uno por el mundo sin rumbo Buscando a la mujer que me dejó bien moribundo Buena pregunta ¿Él estaba más pegado en ese tiempo O más pegado cuando hizo su transición Al maleanteo Y a la música cosa? ¿Cómo se vio ese cambio en Perú? ¿Cómo se vio? ¿Cómo se vio eso? Que él totalmente cambió su imagen Y todo eso, cambió su nombre ¿Cómo se vio? Sonaba en las radios O sea que él estaba más pegado Cantando así, bonito Y cosas así, que ahora O ese cambio que él hizo Le salió bien y se benefició Buscando a la mujer que me dejó bien moribundo Cuando se marchó en un segundo Yo recuerdo se quedaron desde que estuvimos juntos ¿Por qué? No, 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 no lo crees Yo recuerdo Baby, yo recuerdo Baby, yo recuerdo Baby, come back, come back, meet me Pensaba que era tan internacional El Tigre Que nadie sabía que él era peruano Interesante Oh, mamá, mamá, mamá. Donde, donde, donde estás. Baby, come back, come back, baby. Yeah. Oh, oh, oh. Yeah. Wow. Yeah. El favorito de las casas. OK. Está duro, loco Está duro, en verdad Está interesante Eso enseña su versatilidad Si tú te pones a pensar Entonces su tema más visto es Me sigues amando Déjame poner esos militos Para mí reaccionar a eso, loco Yo tengo que reaccionar a eso de un día, loco Reacciona en 2024 80 Lions, loco El diablo Y todavía está cogiendo vivo eso Wow Ahora nada más al toque Lo voy a poner la lista también Pero en verdad ahora mismo En la lista de En la lista de Seguimos con lo otro Busca el concierto Me sigues amando y mira a la gente Ok, eso me interesa, vamos a buscar eso Escúchala ahora Ahora Es que tengo Ahora viene el murder Pensando en ti, loco Pensando en ti, hermano Pero primero déjame meterla Porque esto me interesa ¿Cómo así? El diablo El diablo El diablo, bro Loco, pero el equipo llenaba, loco Él llenaba Oh, oh Eso es uno de chistes Ok, seguimos ahora ¡Gracias! ¡Gracias!